Hemos decidido la eliminación de todos los vídeos sobre Arch Linux y Remian. El motivo es su pésima calidad, así como su falta de formato con respecto a los nuevos vídeos que estamos haciendo desde hace unos días. De modo que para solucionar esto hemos decidido borrarlos y regrabarlos de nuevo, ofreciendo además de una mayor calidad, más opciones en las instalaciones de estos sistemas operativos. Para más información consulta el enlace que hay en la descripción.